El pasado lunes hicimos la asamblea anual, donde obviamente se hizo la lectura de memoria, balance y renovación de autoridades. ¿En esta oportunidad hubo una sola lista? Sí, en esta oportunidad hubo una lista que se presentó para renovación total y obviamente fue aprobada. ¿Y nos puede comentar un poco los nombres de cómo quedó conformada la comisión? Sí, acá tengo la lista. La presidenta por dos años va a ser Juana Funes de Paguaga, la vicepresidenta María Susana López, la secretaria Rosana Caivano, la prosecretaria Ana Esparza, el tesorero quien les habla, el protesorero Edgar Butler, el primer vocal titular Viviana Congno, el segundo vocal titular María Alejandra Gómez, el primer vocal suplente Laura González, el segundo vocal suplente Silvia Villalón. Y en la comisión revisora de cuentas, que también se renovó, el primer titular es Agassi Enrique, el segundo titular Antonio Ramallo y el titular suplente es Gripa María de las Mercedes. Jorge, ¿hay alguna nueva adquisición de libros? Sí, se han hecho, más adelante le diremos más allá de la fecha y todo, hemos podido ir a la feria nuevamente del libro, hemos tenido la posibilidad de que Conavip nos ha mandado una remesa de dinero para tal fin y en esa fecha generalmente cuando se hace la feria del libro hay una fecha destinada para la biblioteca que compramos a un 50% del valor. Esto más ese subsidio, más dinero que pudimos también enviar, ha posibilitado la compra de una buena cantidad de libros. ¿Continúan los talleres? Los talleres están continuando, en este momento tenemos 3 o 4 que están en plena actividad, francés, inglés, computación, no recuerdo si me he visto de alguno porque estaban algunos en trámite también para poder hacerlo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y también estamos muy contentos porque existe la posibilidad de tener la manera de ampliar y de que ustedes siempre nos permitan colaborar para poner cerca de nuestros asociados todas estas novedades.